Hoy tenemos un maravilloso pastel frío de langostinos con pan de molde que es súper fácil de hacer y está que flipa. Si queréis verlo no os perdéis el vídeo porque empezamos. ¡Al lío! Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer cuatro huevos. Los ponemos en agua fría, un poquito de sal y un chorrito de vinagre. Con eso vamos a conseguir que se nos pelen mejor los huevos. Cuando el agua rompa a hervir contamos 10 minutos y pasados esos 10 minutos apagamos el fuego y dejamos que enfríen totalmente los huevos. Para preparar el relleno de nuestro pastel frío vamos a empezar cogiendo lechuga. Yo estoy utilizando lechuga iceberg pero puedes utilizar la lechuga que más te guste. Lo que sí tenemos que conseguir son trozos súper pequeños. Así que con un cuchillo haz trozos de lechuga muy menuda y cuando la tengas bien cortadita la incorporas a un cuenco. Con la zanahoria vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo he comprado ya zanahoria rallada pero puedes coger una zanahoria, rallarla tú mismo y luego picarla en trozos muy pequeñitos. Una vez lista la incorporamos al cuenco de la lechuga. Es el turno de los palitos de surimi pues exactamente igual que la lechuga y la zanahoria. Hacemos trozos pequeñitos y los incorporamos al cuenco. Las cantidades de todo esto es un poco al gusto. Lo siguiente que vamos a utilizar es manzana. Yo estoy utilizando una manzana verde que le da un toque ácido maravilloso pero puedes utilizar la manzana que más te guste. Haz tiras de ella y cuando tengas las tiras hechas haz cuadraditos pequeños. El toque crunchy de la manzana en este pastel frío es muy rico. Una vez que esté cortadita al cuenco. Y ahora vamos a incorporar la salsa cóctel. Cantidad a discreción hasta que la mezcla te quede bien jugosa. Una vez que tenga la mezcla bien jugosa, bien meneada y bien integrada la reservas. Lo que tenemos que hacer ahora en un cacito es echar un poquito de agua fría. En el mismo agua fría un par de láminas de gelatina. Lo dejamos sin encender el fuego durante dos minutos y a los dos minutos encendemos el fuego y a los 15 o 20 segundos que ya tendremos disueltas nuestras hojas de gelatina, lo reservamos que será parte de la decoración del final. Siguiente paso, pelar bien los langostinos. Le quitamos la cabeza, las cáscaras y el resto de la piel y los reservamos todos. Cuando los huevos ya estén fríos, los pelamos, les quitamos la clara y nos quedamos únicamente con la yema. A continuación, cogemos un molde del tamaño aproximado de una rebanada de pan de molde, apretamos y le damos la forma redondita. Hacemos lo mismo con el resto de pan de molde. El montaje es súper sencillo. Cogemos nuestro molde, ponemos una rebanada de pan de molde dentro, incorporamos un poquito del relleno y vamos montando capas hasta que se nos acabe. Es decir, pan de molde, relleno, pan de molde, relleno y terminamos con pan de molde. Para la decoración vamos a coger las yemas de huevo, las vamos a rallar y una vez que las tengamos bien ralladas con el microplane, las vamos a reservar. Tiramos ahora por arriba con cuidado del molde donde hemos hecho nuestro pastel frío. Fijad qué chulas han quedado las capas y ahora vamos a untar una capa finita de salsa cóctel, tanto por arriba como por los laterales. Insisto, una capa finita. Cuando ya la tengáis puesta, lo único que tenéis que hacer es limpiar el plato. Tener en cuenta que en el plato vamos a hacer la presentación del pastel frío. La decoración ahora es súper sencilla. Vamos a ir echando por los laterales huevo picado hasta que se pegue a nuestra salsa cóctel. Recuerda que todos los días de lunes a viernes te doy una idea de cena súper fácil en el podcast que cen hoy con masito. Tienes el link en la caja de información. Una vez incorporado el huevo, hacemos lo mismo. Limpiamos el plato y vamos colocando los langostinos por la parte de arriba. Pincelamos con la gelatina que teníamos reservada, le ponemos una hojita de hierbabuena para decorar y ya tendríamos listo nuestro pastel frío de langostinos con pan de molde. Que si lo prefieres puedes hacer exactamente lo mismo con un molde rectangular y en formato más grande. Eso solo depende de ti. Harías exactamente lo mismo. Sacar el pastel frío del molde, decorarlo con yema picada y con los langostinos y ya lo tendrías listo. Dime en comentarios si lo harías en formato individual o en formato grande. Ya solo me queda partir un poco el interior para que veas lo bonito que queda el corte, cortar un trocito del pastel frío de langostinos y disfrutar de esta maravilla. Un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo. ¡Chao!